Muy bien, estamos con Jorge Manso, interventor de Lotería de la Provincia de Río Negro, al cual agradecemos el tiempo por estar con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Rodrigo. Saludos a vos y a la audiencia. Bueno, contentos de recibirte. Como hablábamos recién, perfil bajo. Pero qué lindo es conocer a las personas que están detrás de una institución tan generosa como es Lotería. Sí, sí. Y aparte vos estás en un lugar que uno realmente aprecia mucho. El Bolsón y he ido, me acuerdo haber ido a alguna inauguración del casino cuando recién entré a la función. También estuve con Bruno, lo conocí. Es un lugar que realmente me encanta. Me encanta. Vos venís del ámbito de la abogacía, con una trayectoria importante. ¿Y terminaste en el 2020 en Lotería? Exacto. 2020, en octubre, me convocó Alberto a trabajar en su equipo. En ese momento estaba Arabella como gobernadora. Así que... Y ahí estoy continuando con la tarea un poco más asentado porque era algo que no era lo mío, lo que es Lotería. Yo me dediqué siempre... Tuve trabajo administrativo en la policía. Tuve 28 años, un abogado técnico y ejerciendo la profesión muy a full. Así que... Contento. Es un desafío muy lindo. Hay un buen equipo de trabajo. Y bueno, no deja de ser una ciudad que... Yo me vine acá porque la siento así chica en el sentido que uno se conoce. Como te debe pasar a vos en el Bolsón, obviamente. Tal cual. Y te encaró en medio de un cambio, una transformación, porque justo Lotería encaraba todo lo que era la transformación digital. Que cambió un poco. Estaba mirando el plan estratégico que tenían hasta este año. Y el gran problema era la comunicación, ¿no? Desde entonces hasta ahora, ¿cuánto cambió? Vos sabés que es verdad. Me tocó conocer con el tema de la pandemia, el tema de lo que es juego en línea online. Tuvo una explosión muy grande. Tuvimos que regular todo lo que era juego online. Que realmente le faltaba. Y más que nada regularlo bajo la conducta de juego responsable. Que es un poco tener limitaciones en el juego, en horario, en lo apostado. En que las plataformas no jueguen menores porque está prohibido. No es para el juego online. Es para mayores de 18 años. Todas esas regulaciones que los hace el organismo regulador, como son las loterías. Recordemos que los juegos son provinciales. Cada provincia regula su juego. No hay una ley nacional que regule el juego. Esto hoy también es complicado cuando queremos combatir el juego ilegal. Que es lo que realmente hoy nos está preocupando a todos los titulares de los organismos. A los propios estados provinciales. Hasta el gobierno nacional. Nosotros nos nucleamos con Alea. Que es una asociación que nuclea a todos los titulares de lotería. Y bueno, realmente hace ya un par de años que vemos el crecimiento que ha tenido el juego online. Y también lo que ha crecido el juego ilegal. Y bueno, así que estamos tratando de combatir de múltiples maneras. A ver, uno veía antes las maquinitas de quiñela clandestinas que iban de barrio en barrio. Eso prácticamente ya no existe. Y hoy por hoy uno abre WhatsApp y mira al vecino que carga en un casino clandestino, por decirlo de alguna forma, o por lo menos no homologado. Eso, ¿cómo lo están viendo ustedes? Porque la verdad que ha sido como una salida laboral o paralela para incluso hasta empleados de la administración pública. Mirá, vos sabés que es increíble, pero sí, hay como una publicidad agresiva, invasiva. Vos fijate que hasta tenés, ya no son los medios tradicionales como una radio, la televisión. Hoy se utilizan influencers, hay que promocionan casinos. A veces no conocen que es ilegal porque realmente se le acercan a hablar con plataformas que uno ve la publicidad, piensa que son normales porque no conocen el juego que debe ser regulado por las provincias. Es más, hasta puede ocurrir que esté habilitada en una provincia vecina y no en Río Negro. Entonces pasa a ser ilegal, no autorizado para nosotros. Porque el juego se respeta el domicilio para el juego online. Y debe identificarse la persona. Lo que es distinto con el juego físico de paño, que es anónimo. Uno va a jugar en los casinos normales. En todo lo que es juego en línea hay que identificarse, hay que registrarse. Y las plataformas legales lo que te permiten es fidelizar quién se registra, que sea mayor de edad. Y tiene todos estos resguardos que yo te digo que hacen una conducta corresponsable, a los cuales todas las provincias tenemos un código de conducta que no hemos adherido, que viene de ALEA, donde hay ciertos parámetros que fijamos en estas plataformas. Y llegaron a un paso muy interesante y por eso también nos convocaba a poder hablar. Porque pocos llegan a este nivel de poder hablar con la gente de Meta, de Google, que son los dueños de WhatsApp, de todo el tráfico informativo que hace para bien y para mal que se difunda algo. ¿Cómo fue esa experiencia? Realmente es increíble porque, como te dije, el juego es provincial, lo regula cada provincia, pero cuando vos te ves con toda esta invasión de plataformas, de plataformas del extranjero, plataformas que no tienen divisiones territoriales, porque el juego online justamente invade todo el país, entonces te encontrás que son sitios que están admitidos en las plataformas y vos para darlos de baja no es una tarea sencilla. Por eso ALEA, obviamente a la cual lo integramos todos los titulares, desde el 2022-2020 se hizo convenio con Meta, como decís que son los propietarios de Instagram y Facebook, nos permitieron a través de una manera rápida y sencilla, sin tener que caer en la justicia, que es mucho más lento para lo que uno quiere dar, bloquear o darle baja en forma instantánea, nos permite hacer un reporte de un formulario, una vez que el área, yo tengo un área acá de informática con tres informáticos y un abogado que buscan diariamente plataformas ilegales de la web. Una vez que encontramos alguna, se llena ese formulario, se le avisa a ALEA y ALEA automáticamente en comunicación con Meta la bloquea de forma inmediata. Lo mismo si es un convenio con Mercado Libre, Mercado Pago, para todas aquellas transacciones o usuarios que utilizan para hacer transacciones con plataformas ilegales, también las podemos bloquear. Igual son tareas todas sencillas, ninguna puede, es impresionante, pero estás debajo de una y tenés automáticamente, de nuevo se abre otra, es decir, tan mucho más avanzado que lo que puede, hasta en materia judicial, están avanzados. Hay unidades que tienen ya ciberdelito, nosotros acá en Río Negro no, hay algunas provincias que se especializan porque realmente es muy difícil, al no tener territorialidad, dar de baja una plataforma. También se hizo un convenio con ENACON, que es quien regula las comunicaciones en el país, pero también tenemos alguna dificultad para que pueda dar de baja. Lo que hicimos es que todas las provincias, cuando hay una denuncia, hacemos una nota firmada por ALEA donde todos consentimos, todos los titulares de las provincias, a que se den de baja esos sitios. Y después algo importante que regularizamos todos a nivel nacional, es que todos deben tener un dominio .bet.ar, la plataforma para que sea legal. Todo lo que no tenga una terminación .bet.ar es ilegal o no autorizada. Eso es lo que tiene que saber la gente, que si no tiene esa denominación está jugando en una plataforma no fiscalizada por lotería, ni autorizada, lo que implica muchos agravantes. El más importante y el más nocivo para los grupos más vulnerables es que pueden jugar menores, porque no hay control ni federalización de los datos. Se pueden registrar con cualquier nombre, transfieren dinero a un cajero, y a partir de ahí juegan en casinos ilegales. Lo que realmente es muy difícil de controlar, y hoy realmente está preocupando a la familia, a los padres, por la cantidad de juego. Nosotros, como son plataformas legales, no tenemos ni denuncias de ese tipo, pero vemos que están las ilegales. Entonces estamos atacando de múltiples maneras. Me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Cuántos legisladores están hoy por hoy también alertando sobre este tema y no saben por dónde encararlo técnicamente? Porque es tan amplio y tan dinámico. ¿Tienen alguna estadística? Digo, no lo pregunté antes y por ahí lo tomo de sorpresa. ¿Respecto a qué cantidad de sitios ilegales van detectando o pueden ir denunciando? Mirá, por decirte algo, nosotros, por ejemplo, hace dos meses ya hicimos una denuncia de más de 10 sitios ilegales, pero como te digo, no tienen territorio. Es decir, nosotros los denunciamos, como también la Cámara de Agencias de Casinos y de Salas, dio de baja en San Isidro 180 sitios. Estos sitios repercuten en todo el país, por lo tanto nos benefician también a nosotros, porque son plataformas que, al dar de baja, no pueden jugar en ningún lugar de la provincia, porque se cae directamente de todo el país. ¿Hay una estimación de cuánto dinero podría estar hoy desviándose al juego ilegal, clandestino? Y se estima que el doble de la recaudación normal que tienen las loterías por juego regulado. Por decirte, una cuestión de mínima, que es lo que se está hablando. Es una evasión muy grande. Fíjate que no solo afecta en el juego, que vos no tenés límite para jugar, no podés autolimitarte en cuanto al dinero, el tiempo, que todas estas plataformas legales sí lo tienen, sino que están dejando permitir que jueguen menores y también afecta lo que es los cánons de las loterías provinciales, el pago de impuestos a rentas. Máximo que nosotros, todo lo que es el producto del juego va a obra social, todo. Todo el dinero que entra a lotería se reparte por la ley 48 y tiene todo finalidad social, más lo que nosotros ayudamos a deportistas con aportes, clubes. Así que también tiene una afectación indirecta porque ese dinero sale. Lo ilegal no va a volver a entrar en cuestiones sociales como trabajan las loterías. Aparte, lo ilegal es 100% digital. O sea, creo que la clave está por dónde va el dinero, ¿no? O sea, cómo se transfiere el dinero más que las plataformas que pueden estar en qué isla perdida del Pacífico. Muy interesante el tema, Jorge. Sí, Rodrigo. Es así, al punto tal que el 15 de este mes, el jueves, firmamos un convenio con el Banco Central, con el titular del Banco Central. Justo yo estaba en Capital, así que acompañé a la presidenta de Alea, que es de Mendoza, Ida López, y con el titular del Banco Central, se sumó un convenio marco, lo cual es un paso trascendental porque el Estado Nacional se dio cuenta de la problemática que hay con el juego ilegal y el tema de menores. Entonces ahí vamos a buscar trabajar en lo que vos dijiste muy bien, en los cajeros, en las pasarelas de pago, porque ahí tenemos que tratar de frenar cuando entra el dinero máximo, cuando lo transfiere un menor, ver si realmente se necesita, si están avanzando aunque se pida validación de un adulto, de alguna otra medida de seguridad. Igual, te digo, es increíble, pero no sabes lo difícil que es poder entrar en ese mundo de la informática. Una vez se pregunta, ¿cómo no podés bajarlo? No, es difícil. Bueno, para atacarlo de distintas maneras, judicial, con prevención, concientizando, con tareas que hacemos en los colegios y también que todas las provincias unidas trabajando en estos y también Nación que nos permita, porque tiene organismos de control como el ENACOM, el Banco Central, que podría tomar medidas, dar directivas para poder atacar esos cajeros que es ahí donde está el tema. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo. Te mando un abrazo, Rodrigo, y gracias por involucrarse y permitirnos llegar a la comunidad. Saludos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos a Nico también. Serán dados. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Gracias.